Concretamente del puesto de la Guardia Civil de Almanacid de Torita, quiero dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Almanacid de Torita, a la señora alcaldesa y a todos los miembros de la Corporación Municipal por la invitación a este evento. Durante el confinamiento, debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, he podido comprobar en primera persona la ejemplaridad de los almorcireños, cumpliendo las medidas aprobadas, facilitándonos en gran medida nuestro trabajo, por lo que mis compañeros y yo estaremos enormemente agradecidos. Quiero, si me lo permitís, hacer un llamamiento a todos los almorcireños para que se sigan cumpliendo las nuevas medidas impuestas desde el día de hoy. Sé que es difícil, pero juntos conseguiríamos frenar el avance de este dichoso virus. Como aportación a la cápsula del tiempo, hemos pensado acceder a esta gorra, que forma parte de la uniformidad con la que nos soléis ver cada día, símbolo de la gran institución a la que yo represento, y el vínculo existente entre mi institución y los vecinos. Que cuando se abra la cápsula podamos tener un recuerdo de lo vivido estos días y recordemos que cada uno de los presentes jugamos un papel fundamental en la lucha contra el coronavirus. Gracias.